Música Menor de 14 años que presuntamente había sido reclutada por el LN en Yarumal, se unió a las filas por su voluntad. Así lo hizo saber la personería municipal. Dos jóvenes asesinados y uno más herido es el saldo que dejan dos ataques sicariales ocurridos en las últimas horas en el municipio de Turbó. Combos delincuenciales continúan reclutando menores de Medellín para utilizarlos en el microtráfico. Municipio de Itacui también tendrá la medida del toque de queda para menores de edad. Esta se implementará desde la segunda semana del mes de marzo. Por aumento de hurto y riñas callejeras, Girardot estudia la posibilidad de prohibir el parrillero hombre y declarar toque de queda para menores. De 505 desaparecidos reportados en Medellín, aún se desconoce el paradero de 132 personas. Ante juez de control de garantías fue presentado el fiscal 28 especializado de apartado por presunto favorecimiento a bandas criminales. Desde el año 2014, EPM no gira recursos para el Fondo de Educación Superior, así se conoció en debate desarrollado en el Consejo de la Ciudad. Dos antioqueños más clasificados a Juegos Olímpicos, Sebastián Villa y Víctor Ortega enclavados, estarán en Río 2016. Medellín no tendría variantes para enfrentar a Huila, la continuidad parece ser la clave de Leonel Álvarez. Río Negro Águilas estrenará grama en el Alberto Grisales, algunos lesionados preocupan al técnico Néstor Otero. Y espere en la zona rosa de Teleantioquia Noticias. La diva del Bronx, Jennifer López, llega a Medellín. En minutos, todos los detalles. El café molido podría ser la solución para combatir la grasa que se acumula en la frente. En la zona rosa de Teleantioquia Noticias le enseñamos cómo hacerlo.